... Sí, así es, hoy nos encontramos en el Parque Industrial Alto La Torre. Estamos en una empresa donde se han realizado actuaciones y donde se venían realizando una serie de inspecciones. Ante el incumplimiento de ciertos requerimientos ambientales, hoy se procedió a la clausura en conjunto con la Secretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia. Bueno, aquí Fernanda Yapura acompañando esta iniciativa, ¿no? Muy buenos días, hemos procedido a la clausura de Indoppler Sociedad Anónima, una empresa recicladora de baterías de plomo, en donde no cumple con ninguno de los requisitos ambientales que por ley se están exigiendo, que son estar inscripto, tener un certificado ambiental provincial, tener manifiestos, se están trayendo baterías desde otras jurisdicciones en varias toneladas y hemos constatado que esto, si bien lo llamaban prueba, no ha sido prueba porque han sido toneladas que se ha tratado sin tener la autorización, ni siquiera la factibilidad ambiental, por lo tanto procedemos a la clausura y como siempre con el municipio de Palpalá trabajamos conjuntamente en pos de la preservación, la conservación, la recuperación y el mejoramiento de nuestros recursos ambientales, siempre pensando en un desarrollo sustentable, pero sustentable en serio, puesto que tenemos serios problemas y el plomo no es un elemento que pueda manejarse de una manera que pensemos livianamente, sino que debemos tener precauciones, puesto que esto tiene que ver con la salud de nuestra población, por lo tanto lo tomamos con la máxima seriedad, hablamos con el señor Intendente Pablo Palomares, con nuestra Ministra de Ambiente María Inés Cigarán y esta es la decisión política que se ha tomado para que podamos tener empresas con el control y la fiscalización que corresponden trabajando siempre en conjunto con Ivana Soto, que es la referente ambiental de la Municipalidad de Palpalá.